... Sánchez de momento no aclara qué medidas tiene en la cabeza. Dice que no podía aparecer con un plan ya diseñado de regeneración democrática. La ciudadanía hubiera visto que había una cierta maniobra, una cierta estrategia de algo que no es tal. No desgrana cómo, pero quiere actuar para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras cinco años sin conseguir acuerdo con el Partido Popular, no descarta ahora cambiar las mayorías necesarias en el Congreso. Y ese bloqueo continúa tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. Tampoco aclara cómo luchar contra lo que llama la maquinaria del fango, los pseudomedios, dice, de los que se considera víctima. Porque esas páginas web, esos digitales, no son medios de comunicación. Están pervirtiendo a esos medios de comunicación el debate público. Él y su mujer llevan diez años, dice, sufriendo difamación y acoso. Por eso quiso parar y contar a la gente que se planteaba renunciar a su cargo. ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir? No, no. No le niego que posteriormente sí. El miércoles lo que hice fue enviar una carta a la ciudadanía donde yo explicaba mis sentimientos. Una carta que escribió, asegura, en solitario. No lo comento con mi mujer. Mi mujer, de hecho, conoce el contenido de la carta después de que yo la publique. Y, en efecto, como le he dicho antes, ella desde el primer momento lo que me dice es que, por supuesto, no dimita. Sánchez pasa de pensar en dimitir a seguir sin fecha límite. Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. No descarta volver a ser candidato. El gobierno habla de regeneración democrática. PP y Vox justo al revés. Pues mire, suena amenaza. Detrás de las amenazas. Hoy los populares le acusan de buscar derrotar la democracia. Feijó, en un tono muy duro, le acusa de perseguir a todo aquel que le cuestiona. De falso perseguido a verdadero perseguidor. Jueces, periodistas, oposición y cualquier ciudadano que ose criticarle. Y ahora va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en la presidencia. Le acusa de difundir bulos contra él y anuncia que han pedido su comparecencia en el Congreso para que dé explicaciones sobre presunta corrupción económica. Llama también a la movilización en la calle. Nos volveremos a ver en la calle. Nos volveremos a ver en la calle defendiendo la libertad. Vox se suma al discurso de los populares. Entre sus objetivos, sin duda, está poner a los españoles contra las cuerdas y situarlos en un falso debate. O eres sanchista o eres antidemócrata. También consideran que Sánchez divide a la sociedad. Los más optimistas calculaban cuatro décimas, pero el músculo económico más fuerte de lo previsto ha empujado siete décimas al crecimiento del primer trimestre del año y sube al 2,4% la tasa interanual. Un buen punto de partida para cumplir con el objetivo del 2% previsto por el gobierno para todo el año. Detrás de los datos está el consumo de los hogares, el aumento de la inversión y las exportaciones. Ya no es solo el buen comportamiento del turismo, sino tenemos un sector exportador de servicios no relacionados con el turismo que se comporta extraordinariamente bien. El crecimiento demográfico de la mano de la inmigración, dicen los expertos, puede explicar las diferencias con el resto de Europa. 300.000 nuevos hogares en los últimos 12 meses. Esto nos habla de un dinamismo de la población activa muy fuerte. De ahí dicen que el problema de la vivienda pueda ser además un cuello de botella para el crecimiento. El gobierno destaca la fortaleza de la economía española a pesar del complicado entorno internacional. Mostró un fuerte dinamismo durante 2023, creciendo más de cinco veces por encima de la zona euro y mantiene ese pulso de crecimiento en el año 2024. De hecho, según publica hoy la Oficina Estadística Europea, entre enero y marzo España creció dos veces más que la media de la eurozona y tres veces más que grandes economías como la de Alemania o la de Francia. España necesita cerca de 25 millones de trabajadores extranjeros, más en las próximas tres décadas, para compensar el aumento de los jubilados. En su informe anual, el Banco de España dice que premiar la demora de la jubilación tampoco es suficiente para contener el gasto en pensiones. Y alerta de los riesgos de aumentar ingresos subiendo cotizaciones sociales, como establece el sistema actual. Se pueden perder, asegura, 50.000 empleos por cada punto de subida. Gastos al alza, sobre todo por las pensiones, e ingresos también al alza, sobre todo por la recaudación del impuesto sobre la renta. El Banco de España calcula que solo en IRPF se ha disparado un 44% desde 2019 por la inflación y las subidas salariales. La razón, que Hacienda no ha ajustado los tramos a esos incrementos, lo que también se conoce como deflactar. Algunos ciudadanos se ven más penalizados que otros en consecuencia. Los que más, según el Banco de España, los que ganan entre 16.400 y 19.800 euros al año. Un aumento de su renta en un punto ha supuesto que tengan que pagar en IRPF 10 puntos más. La protesta pro-palestina en la Universidad de Colombia escala. Anoche ocuparon uno de los edificios como hicieron sus antecesores contra la guerra de Vietnam y el apartheid de Sudáfrica. Horas antes la universidad se negaba a dejar de invertir en empresas con intereses en Israel. Ofreció más transparencia y ayuda para Gaza y fijó un ultimátum para desmantelar el campamento. Una barrera humana de alumnos y algunos profesores salieron a protegerlo. No es más que un soborno, tendrán que sacarnos a la fuerza, aclamaban. El pulso continúa y la Universidad de Colombia redobla las medidas disciplinarias. Los que se queden en el campamento o hayan estado aquí y no se comprometan a seguir las reglas a partir de ahora, verán como su tarjeta de acceso queda desactivada, no podrán examinarse ni graduarse, incluso tendrán que abandonar la residencia. La facultad está politizada, denuncia a esta profesora. Otros, como John, esperan celebrar su graduación en esta misma explanada dentro de dos semanas. Creo en la libertad de expresión, pero no cuando perturbar la universidad, subraya. Asegura que algunos de sus amigos judíos se sienten inseguros. El movimiento estudiantil se expande a toda velocidad de costa a costa. Los arrestos también. Si les aprietan demasiado las tuercas, estará mal visto. Si les dejan rienda suelta, tendrán problemas con muchos donantes, políticos, exalumnos, analiza Angus Johnson, historiador del activismo estudiantil. Divisa un cambio generacional en el tradicional apoyo a Israel en Estados Unidos. Es el furgón donde esta mañana llegaba Daniel Sancho a la corte de CosaMuy. Por primera vez le hemos visto a través de los cristales sin tintar, con una imagen distinta a la que estábamos acostumbrados. Finalmente, su declaración se ha adelantado a hoy. Durante más de cuatro horas ha respondido a preguntas de la defensa. Tanto en inglés como en castellano. Daniel ha insistido en su versión de que todo fue un accidente, no un asesinato premeditado. Rodolfo Sancho ha renunciado a declarar como testigo para poder escuchar en la sala el testimonio de su hijo. Antes de él, declaraban los tres policías que quedaban pendientes la semana pasada, cuando el juicio se aplazó por un corte eléctrico. Tanto el abogado de la acusación como el de la defensa han asegurado que Daniel no ha pedido perdón. El abogado tailandés de la familia Rieta sigue insistiendo en que Daniel preparó el asesinato, que lo tenía todo previsto. ¿Por qué compró los cuchillos el día antes o por qué no avisó a la policía si fue una muerte accidental? Son algunas de las muchas preguntas que está previsto que la fiscalía le plantee mañana, cuando se reanude su declaración. Sereno y junto a su inseparable compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, Mujica ha querido hacer público que tiene un tumor. Un tumor en el esófago. De difícil tratamiento por la enfermedad inmunológica que afecta a sus riñones desde hace 20 años, algo que le ha acercado en más de una ocasión a la muerte, a la parca, como le llama. La parca rondando el cáctel. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Presidente de Uruguay, entre 2010 y 2015, Mujica sigue siendo un referente en la izquierda latinoamericana. Yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas. Muchos incluidos adversarios políticos destacan su coherencia y humildad y le muestran su apoyo en este momento. Él, a los 88 años, lanza este mensaje filosófico de vida a todos, pero especialmente a los jóvenes. Que la vida es hermosa. Si hay bronca, que la transformen en esperanza. Y que de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Con este servicio religioso y decenas de flores, cientos de personas han recordado a las víctimas en los alrededores de la sala de conciertos de Moscú, donde el pasado 22 de marzo un grupo de hombres armados disparó indiscriminadamente y prendió fuego al auditorio. El Estado Islámico reivindicó poco después el atentado. Es el ataque ruso a un colegio en Odessa conocido como el Castillo de Harry Potter. El misil Iskander, uno de los modelos más difíciles de interceptar, cayó en el tejado del edificio en pleno día. Cuatro personas han muerto y hay 28 heridos, entre ellos varios alumnos.